Charla Tao Sexo número 6, 6 como la clave 6 de los amantes del tarot, que está ubicada de Tiferet, Avina, los amantes del tarot, mira como el loco también tiene su punto de encaje acá como diciéndote mira estira el brazo así y agárrala ruso y avienta el punto de encaje para arriba para donde estoy viendo, mira, hasta pareciera que está el punto de encaje ahí, ¿verdad? Este, clave 6 por favor, charla 6, los amantes, la belleza, la belleza del sexo, el sexo es bello, el sexo no es feo, es obviamente que las maestras son las mujeres, porque pues quien te adentró del primer bizcocho una mujer, a menos que hayas preferido un jotito, yo en mi caso preferí chicas. Entonces, siempre como estamos muy codificados en el, muy impresionados en nuestro negocio, entonces el lado izquierdo no nos enseñan a coger, no sabes más que hacer el sexo oral, tocar el clítoris y meter el pene, es todo lo que sabes hacer y tirar la leche y ya. Y la siguiente vez, meter el pene, tirar la leche, la otra vez, meter el pene, tirar la leche, ya ni siquiera tocas, usa a los soldados, nunca avientes al general primero, el general no puede ser derrotado, uy, el pancho es el general, güey, el de abajo. Entonces, los dedos tienen energía, la mano izquierda es energía para atraer, la mano derecha para dar, te lo voy a decir, un día, esta semana iba caminando con el coyote, mi perro, y iba coyote, y pasó a un lado de mi coyote y le hice así, con la mano, y sentí su campo de energía, cabrón, siento los campos de energía. Y luego pasé abajo de un pino y con mi mano, primero con mi mano izquierda, lo sentía, pues, soy surto, es obvio que los voy a sentir más fácil, dije, pero con la derecha nunca la uso, a ver, la derecha, dice la Biblia, el hombre astuto, amárrate tu mano que usas, o sea, no la uses y haz las cosas con la mano que nunca usas. Y así estaba yo percibiendo, percibí la energía del pino, del sauce, de cactus y así, empecé a ver toda la cuadra, toda la cuadra y iba percibiendo, iba percibiendo la energía y se sienten, se sienten las diferencias energéticas de cada planta, de un árbol a otro árbol hay mucha diferencia, mucha diferencia. De un cactus o de un árbol hay diferencias energéticas que te puedo traducir en palabras, pero para qué es mejor que tú lo sientas y a lo mejor no tienes las palabras en tu neurocircuito 3 porque no has desarrollado la neurolingüística que pertenece exclusivamente al área de programación neurolingüística es circuito 3, toda la programación neurolingüística es circuito 3. Pero nosotros le decimos neurolingüístico a la capacidad de extraer de los neurocircuitos superiores del lado derecho, en palabras muy sencillas y muy simples, el conocimiento de los circuitos superiores que pertenece a toda la humanidad, pero toda la humanidad no lo quiere, entiende que changuarión ese que está aquí al lado de mi hombro izquierdo era este, este, ese no quiere el conocimiento de los circuitos superiores. Entonces, esto va en relación a que cuando estás con una mujer también estás en su campo de energía, no solamente te deja entrar a su cuerpo, sino que también entras a sus otros cuerpos, a sus campos de energía, son cuerpos y cada cuerpo tiene un campo de energía, un huevo luminoso, el cuerpo energético tiene un huevo luminoso, el cuerpo astral otro huevo luminoso, el cuerpo mental otro cuerpo, otro campo luminoso y el cuerpo energético tiene un campo también luminoso, electromagnético. No solamente magnético, no solamente magnético, sino electromagnético, pero lo que pasa que como está drenado no sientes mucho como que el magnetismo de la persona. Hay magnetismo de changoleón, uh, sí, un rapero tiene magnetismo de changoleón, pero ese va todo para abajo, toda la energía. Un brujo fino tiene, un brujo fino como la clave número uno del tarot tiene también su electromagnetismo, pero de otro. Entonces los changoleones están enfocados a otro changoleón que sea peor que ellos, no están enfocados hacia la brujería fina, hacia, hacia la magia, hacia la verdadera magia, la magia abstracta. Todo chamán que ves ahí que todavía anda haciendo ritualitos y hablando de hacer esto, a veces están muy atrás, eso ya son chamanes arcaicos, silvestres. No necesitas rituales ni nada para mover el punto de encaje, lo único que necesitas es guardar la leche. Recapitular, 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 hacer pases mágicos, caminatas de poder y no perder la energía con los biosimios que están atorados en los cuatro negros circuitos. ¿Por qué no les vas a ganar? Son un chingo. Son casi el 85, 90 por ciento de la humanidad contra ti. Entonces tú tienes que salir de su estado mental, vibratorio. Déjalos, pues es la granja humana, déjalos y tú mueve tu punto de encaje. Bueno, obviamente que cuando mueves tu punto de encaje ves que hay un basural humano. Es lo que le explica don Juana Carlos en el fuego interno, que mueven el punto de encaje hacia un lado, hacia otro, al basural humano. Y en ese basural humano hay mucho basural sexual, mucho. Entonces tú evitas la basura mental en el sexo. Esto es muy necesario. ¿Qué fantasía es? ¿Quién quiere chingar? No, la chingada. Yo aquí soy yo el que te va a coger. Ay, punto. Te vas a recordar mi nombre hasta me vas a decir Dios, pero no importa, soy Pancho. O Luis, o Tello, o Chuyo, o no sé quién, ¿verdad? Es por eso que el loco trae la vara tan larga. Esta vara significa la energía sexual y a través de toda su energía sexual, el loco puede alcanzar fácilmente a rememorar toda su experiencia en este ciclo cósmico, en este Mahavantara y otros Mahavantaras. Siempre provoca dos o tres orgasmos en la mujer antes de penetrarla. Te lo voy a dejar de tarea. Usa los generales. Ya sabes que tiene energía suave. No, no agarres duro. Ahora tú sé suave. Deja que ella se vuelva la parte activa y tú vuélvete en la parte pasiva. Suave, delicado, tocando. Chécala la espalda con tus manitas y hasta déjate un poquito las uñas, un poquito así como que suave. Ve conectándole todos los cámaros acá suavecito. Tócala con mucho amor. Suavecito. Dale del clítoris vuelta 36 veces a un lado, 36 al otro. Y con tu lengua, hazle el alfabeto. Hasta en hebreo, si quieres, el alfabeto griego, el alfabeto latino. La A, la B, la C, la D. Hazla con la lengua en el clítoris ese alfabeto. Y ve en cuál letra está ya. Porque hay unas que les haces la O y le combinas la X y ahí tú come su energía porque te está dando ella. Y tú también, pues, pon el penecito y le chupa poquito. No hay pedo. Es algo muy natural. Tú comes, ella come. Ella te da. La mujer tiene mucho para dar, pero tú no tienes mucho para compartir. Ese es el pedo. Empieza con el alfabeto en el clítoris. Cambio y fuera.